Con él, y parecemos dos adolescentes, cuando me cuentan sobre su marido, que no lo dejan porque tiene los hijos. Con él, con él que te tiene a su lado, como si fueras un mueble en la casa, y no te ha dado en todos estos años tu propio lugar de mujer. Y yo, que te estoy extrañando, a pesar de tu mala distancia, con mis manos que te hablan vacía, ya me amo. ¡Eso! ¡Muchísimas gracias, gente!